Él será el nuevo líder de la Liga de la Justicia. Después de acabar con una amenaza en Blood Cave, Dick Grayson es interceptado por la Mujer Maravilla y Superman. Ellos dos lo llevan a lo que quedaba del Salón de la Justicia. En la Dark Crisis, este había sido destruido por el Ejército Oscuro de Pariah. Ellos invitan a Dick a tomar asiento. Superman utilizando su visión de calor marca el logo de Nightwing en esa silla. Dick muy confundido les pregunta si querían que se uniera a la Justice League, pero ellos le responden que pensaban que podía ser mucho más. Queremos que lideres la Liga. Lo que hiciste durante la crisis, lo que has hecho en Blood Haven, es bueno. Todo es muy impresionante. Y no es para nada sorpresivo para aquellos quienes te conocen bien. ¿Ustedes quieren que yo cuide el planeta? Así es. Ah, sí, claro, sin presiones. No podemos pensar en mejores manos para que nuestro mundo repose. Blood Haven necesita ayuda ahora mismo más que nunca. Tengo que pensar en todo eso. Él iba a ser precisamente eso, evaluarlo. Pero sabemos cuál va a ser la respuesta. ¿Tú qué crees? ¿Nywin es un buen líder para la Liga de la Justicia o quién debería ser? Este comic narrado completo ya se encuentra en mi canal en YouTube. Y puedes encontrarme como Heiner Studio. Y si te gusta el contenido, no te olvides de seguirme.